Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar sobre la creatividad, sobre la creatividad de nosotros mismos como fotógrafos, como personas. ¿Por qué? Porque hace tiempo Alex mencionó un tema en el foro, me parece que fue, algo como, hace mal tiempo fuera tengo que quedarme en casa, pero ¿de qué hago fotos en casa? ¿No? Entonces estaba yo pensando durante este tiempo sobre la creatividad y cómo buscar el ángulo interesante de la cosa más tonta que existe, ¿no? Y anoche estuve yo en la casa de mis primas y mis dos primas tenían una manía de decorarlo todo, decorarlo todo pues con cualquier cosa que encuentre. Entonces sus habitaciones pues son como unos museos, ¿no? De un montón de cosas pequeñitas, de recuerdos, de collares, de anillos, de papeles, de páginas de revistas por las paredes, un montón de cosas de muchos colores, ¿no? Y estaba yo anoche en la casa, en la habitación de mi prima pequeña, Daniela, y no sé cómo que me inspiré, ¿no? Cuando tú ves algo creativo, algo que alguien ha hecho con creatividad y lo ha hecho bien, pues tu creatividad también despierta y te animas, te animas a despertar y empezar a moverte, ¿no? Empezar a crear o recrear. En este caso yo estaba recreando lo que veía ya creado. Entonces me puse yo a hacer fotos, o sea, he hecho como una sesión entera de, no sé si tardé media hora o una hora en hacer las fotos, pero me tiré un buen rato y la sesión la he llamado Perfectly Imperfect. O sea, perfectamente imperfecto, porque la verdad es que era un caos en esta habitación, pero es que esto es lo bonito. Si sabes cómo sacarlo bien, pues es lo bonito. Y además, pues mi prima Daniela y su amiga Naykari, que para mí es como una prima más, pues se estaban preparando para hoy porque tenían un viaje y les hacía también fotos a ellas y a los objetos que tienen en la habitación. Entonces, pues espontáneamente empecé a hacer fotos y empecé a buscar ángulos interesantes, ¿no? Y al ver estas cosas tan creativas, ¿no? Este tipo de decoración tan creativa, pues se me despertó la creatividad. Lo que no significa simplemente cambiar de ángulo, sino que me salió un poquito de, digamos, de lo que es correcto en la fotografía, ¿vale? Pues me salió un poquito, refiriéndome a que subía la ISO bastante, a 2000, pero no lo necesitaba. Simplemente yo quería sobreexponer la mayoría de las fotos. Incluso he hecho algunas fotos de Contraluz, de Naykari y de Daniela, que son increíbles. Yo no sé cómo he podido sacar unas fotos tan buenas, porque, no sé, una cosa es tirarte una hora, sacar 200 fotos y de ellas que sean perfectas 5, pero es que si yo he sacado más o menos 100 fotos, pues las buenas son 60 o 70, ¿vale? Entonces, mi idea es que busquemos algo creativo y de esta manera, pues, motivarnos y despertarnos nuestra propia creatividad, ¿vale? Y a veces, pues, si el puntito de la exposición no está justo en medio, esto no significa que te va a salir la foto mal, ¿vale? Yo lo ponía sobreexpuesto, pero bien sobreexpuesto, y me salieron unas fotografías que ahora las he abierto en Lightroom, y es que soy incapaz de retocarlas, porque no sé qué cambiar. Todo me parece perfecto, ¿vale? Los colores, he conseguido unos colores tremendos, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿no? Buscar algo creativo para despertar nuestra creatividad y dejarnos llevar por los sentimientos, por las ganas de expresar o reflejar lo que las cosas ya expresan. Por ejemplo, mi prima tiene un espejo así panorámico en la habitación, y en las esquinas del espejo, pues, tenía colgados unos collares, que vais a ver luego en las fotos, y esos collares y cosas, pues, no sé, si las miras así de frente, está bien, nada especial. Pero resulta que si te pones más desde abajo, y haces una foto, y el fondo sale más borroso, pues, sale increíblemente bueno. Y, bueno, pues, me he tirado un buen rato ahí haciendo fotos, no sé cómo me han aguantado estas dos chicas, pero, bueno, ellas se pintaban las uñas, hacían sus cositas, mientras tanto, pues, yo estaba haciendo fotos. Y os voy a poner ahora mismo las fotos, todas, ¿sí? ¿Por qué no? Con la idea de despertar un poquito vuestra imaginación y vuestra creatividad, y animaros a buscar el lado, el lado raro, el lado no tan perfecto, sino imperfecto de las cosas, y de esta manera conseguir algo espectacular, ¿vale? Os voy a poner todas las fotos en un slideshow ahora mismo, y vais a ver ejemplos de ángulos, ejemplos de luz, ejemplos muy raros de luz. Hay algunas fotos que no son tan creativas, pero las he hecho para que se vea el tipo de luz en algunos momentos. Y esto, pues, son alrededor de 80 fotos igual, y el que tiene paciencia, que las vea. El que no, pues, que vea las primeras 5 y que se vaya, ¿vale? Te deseo un muy buen día, y te animo a que despiertes tu creatividad y desarrollarte cada día más y más, ¿vale? Esto es por mi parte, visita el blog de www.fotodescalera.com y el foro si tienes preguntas, comentarios o ideas, te lo agradezco, y nos vemos por ahí. Chao.